Yo te amo, yo te amo Todos lados en fin, de rojo carmesí Parece murmurar, mi cosa sin caminar Y yo que estoy aquí, sentado frente a mi Que siento de sangrar, sin poder confescar Tretando de decir, tal vez será mejor Que el maldito, de fin Para no vernos más Todo el que más te da, yo sé Tretando de decir, tal vez será mejor Pero no va a olvidar del dolor Tranquilo el corazón Y así, podré contar la verdad Yo te amo, yo te amo Todos lados en fin, de rojo carmesí Parece murmurar, mi cosa sin caminar Y yo que estoy aquí, sentado frente a mi Que siento de sangrar, sin poder confescar Tretando de decir, tal vez será mejor Me marchito de ti, para no vernos más Un total que más me da, yo sé Me sufrí de ti, pero al final te daré Yo te amo, yo te amo, amor Yo te amo, amor Yo te amo, yo te amo, yo te amo